Ok gente, miren por acá tenemos la calculadora de la Copa América 2024 y vamos a ver qué es lo que necesita cada país para poder pasar la siguiente ronda. Aquí ya tenemos equipos clasificados como por ejemplo Argentina ya está clasificado, Venezuela ya está clasificado, Colombia ya está clasificado y Brasil posiblemente ya está clasificado, posiblemente. Entonces aquí por ejemplo miren Argentina pues supuestamente va a sacar un equipo de segunda, no va a estar Escaloni porque está castigado así por ejemplo digamos aún así le gana 1 a 0 digamos 1 a 0 Perú pierde contra Argentina entonces viene Canadá y le gana y Chile le gana 2 a 0 a Canadá. Ok es una creo que pues así le damos en calcular y aquí Chile estaría pasando o sea que si Chile gana 1 a 0 quiero ver calcular no importa no importa cuánto queden cuánto gane pero Chile tiene que ganar sí o sí porque si empata calcular ajá si empata pasa pasa Canadá así de que Chile tiene que sí o sí ganar como sea. Aquí en Ecuador versus México vemos que Venezuela ya clasificó y está Ecuador y México entonces México con Ecuador están empatados pero por goles Ecuador lleva el segundo puesto entonces aquí un empate beneficia a Ecuador así de que no importa cuánto pero México tiene que ganar por ejemplo 1 a 0 al ganar 1 a 0 y aquí pues digamos Venezuela pierde digamos pierde digamos porque ya no tiene nada que perder calcular México pasa a perdón. Aquí le pusimos 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 2 ok perfecto 2 a 0 gana Jamaica. México pasa miren pasa hasta en primero de grupo si si gana 1 a 0 pero digo si Jamaica no si Jamaica le gana digamos 1 a 0 pasa a Venezuela empate pasa a Venezuela o sea a primer lugar porque el punto es que el segundo digamos si queda así la Argentina se enfrentaría contra México y Venezuela jugaría contra Canadá así de que van así cruzados entonces México y Ecuador el que gane posiblemente se estaría enfrentando contra Argentina ahora vamos para Estados Unidos que se complicó contra Panamá aquí Estados Unidos tiene que sí o sí ganar, porque obviamente Bolivia no creo que Panamá le gane a Bolivia perdón, no creo que Panamá pierda contra Bolivia, o sea miren cuántos goles le han metido, le han metido 7 y no ha metido ni un gol a favor Bolivia y digamos Estados Unidos empate digamos ya que ya está clasificado el problema es que si miren por ejemplo ganar a Estados Unidos 1 a 0 y ganar a Panamá digamos 2 a 0 le damos en calcular o siempre pasaría por la diferencia de goles es lo que le gana a Uruguay lo que le ayuda es la cantidad de goles que marcó así de que pues creo que ya está clasificado prácticamente en primer lugar digamos Estados Unidos gana y Panamá gana pasa a Estados Unidos ok pero aquí están tomando en cuenta la diferencia de goles no sé si están tomando en cuenta también el enfrentamiento directo porque Panamá le gana a Estados Unidos entonces Panamá pasaría pero pues digamos no creo que Uruguay pierda así de que digamos quedan empatados y ganan aquí pasa Panamá Uruguay gana 2 a 0 pues pasa Panamá y ya estaría clasificando a la siguiente ronda entonces aquí sería Brasil contra Costa Rica Brasil contra Colombia y Costa Rica versus Paraguay creo que Paraguay va a ganarle a Costa Rica así que le ponemos 1 a 0 jugámosle 2 a 0 2 a 0 y Brasil con Colombia digamos empatan 0 a 0 porque ya no tienen nada bueno 1 a 1 pongámosle que empatan calcular pasa Colombia y Brasil digamos si ganara Brasil 1 a 0 pasa Brasil y Colombia aquí lo único que se están jugando entonces es el primer lugar no el primero y el segundo ok sí porque ya no tienen nada que hacer no y digamos en un hipotético caso eso no ganara aquí ganara Colombia 2 a 0 y Costa Rica le ganara 1 a 0 a Paraguay ¿cómo quedaría este? calcular o sea que no no pasa o sea Costa Rica se queda ¿por qué? por los goles sí porque le metió 5 ¿no? tiene que meterle por lo menos 6 si le mete 6 a 0 o sea no va a pasar hay que pasar a Costa Rica ok entonces digamos pierde Costa Paraguay gana y gana Brasil así quedaría 9 puntos y Brasil entonces Brasil jugaría contra Uruguay y Panamá jugaría contra Colombia y así quedarían los cuartos de final sería México versus Argentina o México versus Ecuador Canadá versus Venezuela Uruguay versus Brasil Panamá versus Colombia y estaría reñido ahorita estamos viendo que en la Eurocopa Suiza está dando la la sorpresa y le está ganando a Italia 2 a 0 así de que pues esto es lo que necesita tu equipo para poder pasar tu país hemos puesto los resultados Argentina ya está clasificado Venezuela ya está clasificado Uruguay ya está clasificado Colombia prácticamente ya está clasificado y Brasil pues también creo que un 90% de un 99% porque o sea tiene que meter a Costa Rica 6 a 0 para poder clasificar y que Colombia le gane a Brasil así que gracias por ver gente y pues esperemos que estos partidos estén emocionantes que empieza el día de mañana domingo juega México contra Ecuador el partido creo que más interesante por el momento porque los demás como que ya está todo definido gracias por ver gente gracias por ver gente gracias por ver gente ¡Gracias!